Tom, Tom, Milenio El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo o te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa tan fácil lloras, tú tan libre, ahora vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora, que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo o te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Soy yo volar conmigo en un juegazo, y tiene el corazón hecho pedazos Tu sentencia la firma un abrazo, y el veneno de mis besos fue su fraco Hoy que vino a morir una herida, en este callejón sin salida Sin rumbo toda perdida, deseando perder la vida El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo o te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Bailando solestar, bailando solestar No sabía que se le enfrenta a la pobre Ser un choque tan brutal Que jamás podré olvidarme a mí El señor de la noche 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 El señor de la noche